Saludos, muy buenas noches. Esta noche les hablaremos de lo que da de sí lo que algunos ya denominan la crisis del aceite de girasol. Y es que esta mañana la administración ha salido al paso de las críticas vertidas por el Partido Popular que ha acusado al Principado de ocultar datos sobre este asunto. Además les hablaremos de las jornadas del agua que estos días se celebran en Campo Caso, muy cerca de Caleao, donde se pretende construir un embalse, no exento de polémica. En los deportes veremos como nuestros equipos afrontan una nueva jornada de liga. Pero antes, vamos con nuestro sumario. El Principado asegura que las 190 toneladas de aceite de girasol procedente de Ucrania que llegaron a la región nunca han puesto en riesgo a la población. Sin embargo, el PP ha criticado la actuación del Ejecutivo en este tema porque dicen han ocultado datos y ha habido muy poca transparencia. Un total de 30 profesores de la Universidad de Oviedo han suscrito un manifiesto en el que se refieren al embalse proyectado en el valle del río Caleao como una apetencia de las élites económicas y piden un cambio a la política de agua del Principado. El Ayuntamiento de Siero ha decidido clausurar, alegando razones de seguridad, el edificio de la Confederación Hidrográfica del Norte que tiene la Fresneda. Al parecer, la empresa no facilitó el certificado de fin de obra necesario. La clausura supone un hito para Siero ya que se trata de cesar la actividad de un organismo que depende del Ministerio de Medio Ambiente. La primera detención de un conductor por circular sin carné se ha producido precisamente en Asturias. Se trata de un portugués afincado en Navia que fue sorprendido en el Franco a la media hora de entrar en vigor la reforma de la ley que considera delito esta situación. También hubo otro detenido en Avilés, vecino de Lugo, que circulaba sin permiso y con una tasa de alcohol que cuadriplicaba la permitida. El Sporting afronta mañana la primera de las siete finales que le restan para conseguir el ascenso. Los rojiblancos se medieron en el Granada 74 que a partir de las seis y media de la tarde en el Molinón. El presidente del Partido Popular de Asturias, Ovidio Sánchez, ha acusado a la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo del Principado de ocultar datos y de falta de transparencia ante la alarma alimenticia causada por la entrada en Asturias de 190 toneladas de aceite de girasol procedente de Ucrania, sospechoso de haberse adulterado. Por ello, ha pedido la comparecencia del consejero de Salud, José Ramón Quirós, para que dé información clara y seguridad a los asturianos. El Partido Popular ha criticado la desinformación y falta de previsión con la que ha actuado la Agencia Asturiana de Sanidad y Consumo tras reconocer que trece empresas de la región habían importado 190.000 kilos de girasol procedente de Ucrania. Su destino no era la venta directa, sino su empleo como ingrediente en otros productos alimenticios. Desde la Agencia de Sanidad se indica que el aceite que ha llegado a la cadena alimenticia no implica, al menos sobre el papel, peligro significativo. Una afirmación que ha criticado el PP. Que desde una agencia, especialmente hablando de consumos alimentarios, hablando de salud y que haya productos que tienen toxicidad en algún grado, nos diga el director de la agencia, que al menos sobre el papel, esto no significa peligro. Lo que genera es, desde la frivolidad más grande, lo que genera es una tremenda inseguridad en los sistemas de control. Además, el PP cree que ante este caso se ha actuado con poca claridad, ya que ha habido una gran desinformación para el consumidor porque se le han ocultado datos. Y que se actuó con frivolidad, decía antes, con una gran insensibilidad y con una gran ocultación de datos. Porque al mismo tiempo nos dice, no, fueron retirándose esas partidas, pero ¿cuáles eran las partidas? Si no sabemos cuáles son. Si usted ni nos dice las marcas, ni nos dicen las procedencias, ni nos dicen el tipo de nocividad que tienen. Por todo ello, desde el PP se ha pedido la comparecencia del consejero de Sanidad para que explique en la Junta cómo se ha actuado en relación a esta crisis. Por su parte, la directora general de Salud Pública, Amelia González, ha señalado que el Principado no informó a la ciudadanía hasta ayer de la importación del aceite de girasol porque no hubo ninguna situación de riesgo. Aseguró que prácticamente todo el producto fue localizado y retenido, aunque reconoció que una pequeña parte del aceite sí pudo salir al mercado antes de las retenciones. Pero aseguró que no entraña ningún riesgo para la salud. Un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos ha ofrecido la directora de Salud Pública del Principado en relación a las 190 toneladas que Asturias importó de aceite de girasol procedente de Ucrania como ingrediente en algunos productos alimenticios. Aseguró que se consiguió retenerlos paralizando la distribución. No obstante, señaló que quizás algún producto relacionado con la bollería haya ido al consumo, pero la cantidad de este tipo de grasas vegetales es tan mínimo, según recalcó, que el riesgo es insignificante. No nos genera ningún tipo de alarma esta situación porque, al ser las grasas vegetales un componente más de la fórmula de estos productos, el resultado final es que la composición en un posible aceite que tenga un posible riesgo, que todavía está por determinar en un producto que está saliendo al mercado, es prácticamente mínimo. Desde el pasado día 25, cuando el Ministerio dio la voz de alarma, ya se habían localizado estos 190.000 kilos trabajando con las empresas implicadas para impedir que salieran al mercado. Si no se dijo antes, según la responsable de salud, es porque los productos ya estaban localizados y no había situación de riesgo. Si, de hecho, hasta ayer por la mañana no ha salido, que fueron 190 toneladas las que había localizadas en Asturias, fue simplemente porque efectivamente se había conseguido retener ese producto. Recalcó que los consumidores deben estar tranquilos porque todo el aceite en el mercado ofrece las garantías exigibles. Próximamente se pondrán en contacto con las fábricas para que aquellos productos ya elaborados puedan distribuirse. Sabían que cada asturiano gasta al día 172 litros de agua, siete más que la media nacional, una cantidad que a algunos les parece excesiva, más aún cuando el agua es un bien limitado que según algunas ONGs estamos desperdiciando. Por eso, la Fundación Nueva Cultura del Agua ha celebrado su asamblea anual en Campo Caso. Que el agua es un bien limitado, eso ya todos lo sabemos. Y si bien es verdad que hay suficiente, también lo es que la desperdiciamos. Un 30% del agua se pierde por las fugas que hay en las infraestructuras que la transportan. Además, la vieja política de aguas no tenía en cuenta la protección de la naturaleza. Algo básico, si queremos disponer de agua suficiente para todos. La disponibilidad de agua para los usos humanos a largo plazo solo es viable, solo es viable además con un coste razonable, si mantenemos los ecosistemas que sustentan el ciclo hidrológico vivos y en buen funcionamiento. En la asamblea de la Fundación Nueva Cultura del Agua, celebrada en Campo Caso, los expertos han coincidido en la importancia de educar en el aprovechamiento y no en el derroche del agua. Cada asturiano gasta 172 litros de media al día, 7 litros más que la media nacional. Si las cifras de la Asturias son 170, doméstico, no hay que confundir con bruto, que serían 300 o 350, son claramente mejorables. Clara y sencillamente mejorables sin merma de la calidad de vida de los ciudadanos, por supuesto. Pero aún hay más. Si queremos disfrutar de un consumo racional del agua, hay que orientar la nueva política para hacerla sostenible, mediante la utilización de aguas subterráneas, la recarga de acuíferos y la reutilización de aguas residuales. Precisamente en Campo Caso, a muy pocos kilómetros del lugar donde se quiere construir el nuevo embalse de Caleao, dentro del Parque Natural de Redes, se ha leído un manifiesto suscrito por miembros de la Universidad de Oviedo en contra de este proyecto. Desmienten que el embalse responda al interés general, sino al de las élites económicas, y piden un cambio de las políticas del agua para gestionar mejor los recursos que tenemos. El interés general no puede venir marcado por las élites económicas bajo el pretexto del incremento del PIB, mientras realizan sus negocios con el cemento, el hormigón y la producción de energía eléctrica, destruyendo valles que son un patrimonio natural de gran valor y elementos fundamentales de satisfacción de las necesidades emocionales y materiales de muchas personas. Consideramos insostenibles la propuesta de construcción de un nuevo embalse dentro del Parque Natural de Redes, en el valle del río Caleao, zona incluida en la red Natura 2000 como CEPA y LID, además de haber sido declarada Reserva de la Biosfera. El grupo vasco Urazca, que impulsa el desarrollo urbano de la Manjoya, aquí en Oviedo, afronta problemas económicos, por ello está negociando con los bancos la refinanciación de su deuda. Y es que la crisis por la que atraviesa el sector de la construcción se está notando, ya que la promotora apenas sí ha vendido 75 de los 181 pisos construidos. En los últimos meses, diversos proveedores de Urazca han visto cómo se quedaban sin cobrar porque la constructora les devolvía los pagares. Por este motivo, varias empresas retiraron material de la obra. Urazca tiene promociones residenciales en marcha en el País Vasco, Asturias y Madrid. El grupo se dedica también a otras actividades como a la gestión de servicios públicos privatizados. El Ayuntamiento de Oviedo ya ha asegurado que la promoción de la Manjoya continuará adelante con o sin esta promotora. Seguimos hablándoles de temas relacionados con el urbanismo, en este caso de una decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Siero, que ha decidido clausurar, alegando razones de seguridad, el edificio que la Confederación Hidrográfica del Norte tiene la Fresneda. Al parecer, y según Urbanismo, la empresa no facilitó el certificado de fin de obra necesario, por lo que quedó en una situación alegal. La clausura de este edificio supone un hito para la historia de Siero, ya que se trata de cesar la actividad un organismo que depende del Ministerio del Medio Ambiente. En caso de haber permitido que siguiese funcionando, el Ayuntamiento podría haber tenido problemas si en un futuro se produjese algún accidente y se comprobara que carece de certificado de obra. Detrás de esta decisión está, además, según el equipo de gobierno de Siero, la intención de igualar a las entidades dependientes del Principado, el Gobierno o una empresa privada por los propios vecinos del Consejo. Respeta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que paraliza la obra, pero aún así, Red Hidroeléctrica Española ya ha anunciado que seguirá con la ejecución del tenido eléctrico que unirá la localidad asturiana de Soto de Rivera con la cántabra de Penagos. Red Hidroeléctrica, además, ya ha confirmado que piensa recurrir la sentencia y, mientras esta no sea firme, llevará a cabo las obras que estaban a punto de iniciarse. Ya está ejecutado alrededor del 60% del trazado en lo que a Izado de Torres se refiere. Además, pronto recibirán la resolución de los estudios de impacto medioambiental de las líneas que atraviesan Siero, Piloña y Nava, municipios con los que la compañía ya negoció variantes para evitar más conflictos con los vecinos afectados. Parece que este va a ser un buen puente para el turismo en Asturias. Esta mañana se hacía público el primer sondeo realizado en Gijón, según el cual la ocupación en los hoteles de la ciudad ha llegado casi al 100%. Además, se ha constatado que, junto al madrileño, el turista vasco se está consolidando también en la ciudad. Un dato que desde el ayuntamiento considera un positivo, ya que se trata de un visitante con alto poder adquisitivo. El nivel de ocupación en los hoteles, desde el jueves y hasta el domingo, es prácticamente total, tanto en los hoteles como en el resto de la oferta de alojamientos de la ciudad. Esta ocupación casi total es del 100% para jueves, viernes y sábado en muchos hoteles y muchos alojamientos y baja en algunos casos, pero vamos, estamos hablando de medias que oscilan entre el 90% y el 100%. Esa tendencia ha llegado a cada vez mayor de visitantes, tanto de Madrid como del País Vasco, que se está consolidando en este caso el País Vasco como uno de los principales mercados emisores para la ciudad de Gijón. Ya se lo anunciábamos en titulares, el primer conductor detenido de España por circular sin carné se ha producido precisamente en Asturias. Se trata de un portugués afincado en Navia y que fue sorprendido en el Franco a la media hora de entrar en vigor la reforma de la ley que considera delito esta situación. En solo cinco meses, tráfico cazó a 268 asturianos que conducían sin carné, por lo que se calcula que unos 600 podrían ir a Villabona si continúan con esta práctica. También hubo otro detenido en Avilés, vecino de Lugo, que circulaba sin permiso y con una tasa de alcohol que cuadriplicaba la permitida. Por otro lado, la campaña de la Dirección General de Tráfico, que terminó hoy tras realizar controles con radar móvil, ha dejado un saldo de 89 infractores. Los conductores, que tienen entre 26 y 40 años, son los que más exceden los límites de velocidad y la gran mayoría son hombres. Los radares fijos ahora en prueba se empezarán a sancionar a partir de la primera semana de junio. La DGT ha incrementado la presencia policial en las carreteras asturianas. Este puente, con 220 guardias civiles, ya han intensificado los controles en las zonas de Muros de Nalón, Alto del Praviano, Autopista Y, AS-17, el tramo Unquerayanes y las nacionales 634 y 632. Más cosas. El Ayuntamiento de Avilés ya ha empezado a repartir las tarjetas para los residentes y comerciantes del casco histórico de la ciudad que accedan en coche a la zona antigua. A poco más de un mes, para que la compleja red de volardos y semáforos entre en funcionamiento, parece que no todos están muy contentos con este nuevo sistema, especialmente los comerciantes. Hasta el momento se han repartido 250 tarjetas, la mayoría para residentes, aunque se estima que se repartan sobre 2.500. El Ayuntamiento sabe que al principio requeriría un esfuerzo por parte de los afectados, pero confían en que la idea sea un éxito. Si todo sale bien, el sistema está en funcionamiento en el mes de junio. Cangas de Narcea Cangas de Narcea se moviliza para reclamar la utilización de la anestesia epidural para las mujeres que dan a luz en el Consejo. En solo unos días se han reunido casi 3.000 firmas. Como recordarán, este hospital no cuenta con la epidural, ya que el Principado no ha conseguido en 5 años cubrir la plaza de anestesista. Los vecinos, y sobre todo las vecinas, de Cangas de Narcea, no dan la batalla por perdida y siguen reclamando al Principado que las mujeres que dan a luz en este hospital tengan, como los otros consejos, el derecho a utilizar la anestesia. Las firmas van acompañadas de una carta a la que aseguran que se sienten discriminadas y piden que se cumpla el mandato aprobado por Izquierda Nida y PP y la Junta, apoyando sus reivindicaciones. Cuentan también con el apoyo de sindicatos, partidos políticos y los alcaldes de la zona, para quienes el argumento de que el servicio resulta caro no es válido. Si puedes, sal yodada. Este es el tema de la campaña que el lunes inicia la Consejería de Salud y que pretende fomentar el uso de este tipo de sal en la alimentación. Consistirá en la difusión de carteles y folletos en los centros de salud, las farmacias y los colegios. A partir del lunes, el Principado iniciará la campaña Si Puedes, Sal Yodada es Salud. La deficiencia de yodo en la población se puede prevenir simplemente sustituyendo la sal común por la yodada en la elaboración de alimentos. La campaña estará dirigida especialmente a los comedores escolares y a las mujeres que tienen pensado tener un bebé o ya están en gestación. La carencia de yodo durante el embarazo repercute directamente en el desarrollo intelectual del niño. La importancia del yodo es que es un constituyente fundamental de las hormonas tiroideas. Y si no hay suficientes hormonas tiroideas ya desde el comienzo de la vida en el feto, el desarrollo, sobre todo el desarrollo nervioso, el desarrollo neurológico, el desarrollo psico-intelectual puede verse afectado en los niños. Por lo tanto, es fundamental que las mujeres, idealmente, antes de la concepción, tengan suficiente yodo, consuman ya sal yodada. La utilización de sal yodada también ha dado resultados muy positivos en la prevención del bocio. El responsable del servicio de endocrinología del hospital ha señalado que en Asturias el 75% de la población consume este tipo de sal por lo general, pero la Organización Mundial de la Salud recomienda llegar al 90%. La Organización Mundial de la Salud considera que lo ideal es que el 90%, más del 90% de las familias, utilicen sal yodada de forma habitual. Y aquí todavía no hemos llegado. Es decir, para erradicar, es lo que queremos, las deficiencias de yodo, debería comprar, más del 90% de las personas deberían comprar sal yodada. Las dosis recomendadas para los adolescentes y adultos está en 150 microgramos por día. La campaña se desarrolla por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y las autoridades sanitarias de España y autonómicas. En 2006, un asturiano se alzó con el prestigioso premio de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión en Estados Unidos, el conocido Emmy. Al mejor reportero se trata del gijonés Miguel Ángel Rodríguez Cabeda, que trabaja para la emisora de Miami NBC y su versión hispanohablante, Telemundo. Y es que con su cobertura del ingreso en el hospital de Fidel Castro y la sucesión en el poder de su hermano, consiguió que muchos habitantes de Florida no se apartaran del televisor. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué siente uno, y además esto yo lo pregunto también como periodista, cuando dice en su nombre, me cae, soy yo? Uf, ¿sabes el efecto película este? Cuando algo está pasando alrededor del personaje principal y lo ve todo que va despacio y lo ve sin sonido, pues eso es más o menos lo que uno siente, ¿no? Ves a todo el mundo que está celebrándolo alrededor tuyo y dándote palmas en la espalda y abrazos y tal, y uno pues no sabe ni qué está pasando. Cuando te quieres dar cuenta estás dando el discurso ya. ¿Y qué se dice en el discurso? ¿A quién se le da las gracias? Bueno, yo le doy las gracias a la academia, por supuesto, y a mis jefes, y luego a mi familia, porque sin ellos no habría podido hacer nada, ¿no? ¿La estatuilla dónde la tienes? Porque sabemos que hay gente que le da por colocarla en sitios curiosos cuando quieras. No, yo la tengo en la habitación de mi casa en Madrid, ahí donde estudié y todo, en esa habitación ahí está. Supongo que eso supuso un poco un antes y un después en tu carrera, ¿no? Aunque solo sea por digerirlo y decir, bueno, hacia dónde piro ahora, quizá. Bueno, a nivel personal, o sea, en el trabajo de cada día, no, sigo trabajando igual que siempre. A nivel, quizá, reconocimiento o, digamos, las relaciones con otros medios o con otros profesionales, pues sí ha cambiado un poquito. Pero, vamos, yo sigo siendo la misma persona antes y después del premio. ¿Sigo teniendo el mismo trabajo? Sigo teniendo el mismo trabajo, aunque ahora, bueno, pues estoy pensando en un posible cambio. Quizá venir a España. Sí, pues era una de las preguntas que tenías y entraba en tus planes. Está, está en mis planes y, bueno, si Dios quiere, prontín, muy pronto puedo estar por aquí. Es muy diferente el periodismo de allí al periodismo de aquí. ¿Se trabaja de manera diferente? Es diferente en varias cosas, sobre todo quizá en la inmediatez y el afán de espectacularidad, ¿no? Cada vez es más espectacular allí. Aquí hay muchos informativos que están siguiendo esa misma tendencia. Cada vez son más dinámicos, más rápidos, más, también espectaculares y más inmediatos. O sea, con utilización de medios de todo tipo, desde helicópteros, cámaras, aéreas, multitud de personas cubriendo en la calle. Y creo que se está adaptando mucho al sistema americano. Allí les gusta mucho el espectáculo. Sin espectáculos no hay televisión. Un poco de circo, sí, ¿no? Un poquito, digamos, tienes que darle un atractivo al televidente para que no te cambie de canal, ¿no? Y aquí lo hacemos quizá con el tipo de ángulo que le damos a la noticia. Allí lo hacen un poco más, pues, con espectáculos. Pero ahí hay muchísima más oferta que aquí, ¿no? Mucho, hay muchísimos canales. La mayoría de ellos con televisión digital, como la que estamos viviendo ahora en España. Y, bueno, solo con el cable básico que, digamos, que se llama allí, ya tienes, no sé si son 60, 70 canales. Sí, no es ni parecido. O sea que hay que pelear mucho para que te vean a ti. ¿Por qué decidiste irte a trabajar a Estados Unidos? La verdad es que fue más o menos de rebote. Yo decidí ir a estudiar. Estudié un máster en Miami. Y a raíz del máster me salieron unas prácticas en Telemundo, que es en el canal en el que finalmente terminé trabajando después de pasar por otros canales, ¿no? Bueno, a raíz de esas prácticas me salió una oferta de trabajo en California como presentador de noticias y productor. Y me fui para California a presentar noticias. Y luego, un año más tarde, me volví a llamar Telemundo. Y, bueno, me volví a Miami. Que la verdad que Miami se vivía muy bien. Se parece más, digamos, a lo que nos gusta a los españoles Miami que California. California es más fría. Bueno, has recibido este premio, pero has estado a punto, ¿no? Has estado nominado para otros dos galardones, ¿no? En la última edición estuve nominado a dos galardones. De nuevo, como mejor reportero y también como mejor reportaje de crimen. Y, bueno, no pudo ser, pero la nominación ya es un premio. ¿Por qué decidiste hacerte periodista? ¿De pequeño o...? De muy pequeño, ya, desde siempre. He querido ser periodista desde que, vamos, desde que tengo gusto de razón, siempre quiso ser periodista. Desde, yo creo que fue a los 13 años que incluso me puse a competir con el periódico de mi escuela, haciendo el mío propio, porque no me dejaban entrar en el de la escuela porque era muy pequeño. Entonces digo, bueno, pues voy a hacer uno propio. Y lo llamé Las Turcon, además. Y, nada, pues, desde siempre. La verdad es que esa ha sido una vocación que la he llevado toda la vida. Y eso era raro porque, además, no tengo periodistas en la familia. O sea que vino, no sabemos... Fue como un empeño personal, ¿no? Sí, sí, fue una cosa propia. Yo no... ¿Cuál fue la primera crónica que recuerdas que firmarás, la primera noticia? Lo primero que firmé, que de verdad me dejaron poner mi nombre, fue... Bueno, lo primero que hice, que no me dejaron firmar, fue una crónica del Sporting. Que, si no recuerdo mal, fue un Sporting Lleida, de hace muchos años. O sea, y lo primero que firmé, de verdad, fue una crónica de la Liga de Campeones. Porque estaba en el Departamento de Deportes del diario ABC en España. O sea que primero estabas en Deportes, ahora estás más en Información General. Sí, 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 sí. El primer año que estuve trabajando, ya oficialmente trabajando, ya no de prácticas ni nada, fue en el ABC. Y fue en la sección de Deportes que, en realidad, me lo pasé muy bien. Lo que pasa es que, bueno, luego me atraía más otro tipo de información, pero me lo pasé muy bien. ¿Qué tipo de noticias cubres tú allí en Miami? Pues todo, desde lo que llamamos aquí sucesos, que allí lo llaman Breaking News, o sea, noticias de última hora, hasta política, economía... La verdad es que hago un poquito de todo. No hay una asignación especial, cubrimos lo que pasa en el día, o hacemos muchos reportajes de investigación, que eso es una cosa que he estado haciendo mucho en los últimos años, y en realidad no hay límites. O sea, te puede tocar un día una cosa, otro día otra, estamos abiertos a todo. Una última pregunta. ¿Planteas volver a España, pero algún otro reto inmediato que tengas pensado? ¿Reto inmediato? Pues no, la verdad es que volver a España sería el reto más inmediato que tengo. He hecho mucho de menos a la familia, y bueno... ¿Cuántos años llevas por allí? Llevo seis, seis años. Y además eso, como te dije, como me fui a estudiar, nunca pensé que me iba a quedar, pues ya la aventura se me está haciendo un poquito larguita. Ha salido, gracias a Dios, muy muy bien, pero ya es hora de volver a casa. Miguel Ángel Rodríguez, muchísimas gracias por haber venido. Un poco de envidia, pero bueno, muchísimas gracias por habernos contado tu experiencia ahí en Estados Unidos. Gracias a vosotros, ha sido un placer para mí venir. Como cada año, las fiestas de la Ascensión en Oviedo atraen a muchas personas, incluso a foráneos. Son diversas las actividades de las que se puede disfrutar este fin de semana, pero el mercado medieval, como siempre, se lleva a la palma. Todo para vivir de cerca los oficios tradicionales, comprar esencias, artesanía, disfrutar de la sidra y otros productos asturianos. Solo hay que darse una vuelta por la plaza de la Catedral y del Porrier para darse cuenta que este es un rincón con mucha vida que nos acerca a otra época. La plaza de Porrier y de la Catedral acoge un año más el mercado medieval en estas fiestas de la Ascensión. Foráneos y los de la tierra disfrutan de la sidra, que siempre viene bien, y prueban los diferentes productos asturianos, como el pan de escándal, las empanadas, las mermeladas o quesos. Tomando sidra, comprando cosas, y gastando y consumiendo, como hay que hacer. La arquitectura es increíble, es limpio, y las personas son muy amables. También nos encontramos con artesanos como Javier Sierra, con sus manos, la madera, la piedra y su creatividad, la vida a escala de construcciones tradicionales como cabañas, molinos de agua, horreos. Aquí hay invertidas muchas horas. Lo que estoy aquí ahora fabricando es una cabaña típica de los pastores de los picos de Europa, de la zona oriental de Asturias. También podemos dar un paseo montados en caballo o poni, algo que disfrutan sobre todo los niños. No siendo muy pequeñinos, van bastante bien, pero hay veces que alguno tiene que acompañarlo a la madre. Vemos otros oficios como las antiguas hilanderas y la figura del cantero tallando la piedra. Estoy haciendo aquí una talla en piedra de una cara humana mezclada con la forma de una media luna, a ver si la sorteo el domingo. Es una piedra fácil de trabajar, es floresta, entonces para una exhibición es lo más normal. Y de recuerdo, el que quiera también puede hacerse una foto vestido de auténtico aldeano. En definitiva, tradición, mucho colorido y energía positiva en estas fiestas de la ascensión. Y en el tiempo dedicado a los deportes hablaremos de la jornada futbolística del fin de semana. El Sporting juega mañana un partido clave ante el Granada 74. La victoria supondría un nuevo paso adelante de los rojo y blancos en su lucha por el ascenso, cuando tan solo restan siete jornadas para el final del campeonato. Por su parte, en baloncesto, el Faro Gijón también tiene mañana partido de la Lez Plata. Los gijoneses se miden al filial del Juventud con el objetivo de conseguir una victoria que les haga estar lo más arriba posible en la tabla de cara a la disputa del playoff de ascenso. Se lo contamos en unos instantes. Abrimos ya la información deportiva hablando de fútbol y del Real Sporting. Los rojo y blancos afrontan mañana a partir de las 6 y media de la tarde una nueva jornada ligera ante el Granada 74, un rival que ha ganado dos veces este año a los depreciado y no pondrá las cosas precisamente fáciles. El Sporting sigue adelante con la cuenta atrás hacia el ascenso. Quedan siete partidos y de ellos cuatro serán en el Molinón. Por el municipal gijonés pasan buena parte de las posibilidades para conseguir el objetivo. El primer obstáculo será el Granada 74. Por el lugar que ocupa en la tabla podría pensarse que el choque es propicio para sumar tres nuevos puntos. Pero en la segunda división no hay partido fácil. Me da igual que sea el Granada 74, que venga con diez bajas, con doce o ninguna. O como si viniera el Manchester United. Tenemos que ganar o intentar ganar. Y es vital. Es vital porque es el siguiente y porque tres puntos más nos darían, por lo que vengo repitiendo, un paso importantísimo más hacia la carrera final. Manuel Preciado ha intentado esta semana aislar a sus jugadores del clima de euforia tras la victoria en Cádiz. Para el astillero, el partido de este sábado es clave para conseguir el éxito a final de temporada. Creo que mi trabajo esta semana ha ido encauzado fundamentalmente a repetir una y mil veces a mis futbolistas que es el partido más importante del año. Porque además lo creo así. Entonces, espero que eso mismo que yo traslado lo entiendan a los que les va a llegar este mensaje de mi boca. Y que mañana el Molino sea un hervidero desde las tres o desde las cuatro hasta las ocho y media. Para el choque ante los andaluces, la única novedad en el once inicial podría ser la inclusión de Robert Canella en el lateral izquierdo. No abandonamos aún al equipo rojiblanco porque esta mañana Preciado hablaba también de las claves para conseguir la victoria mañana. No cometer errores y mantener el nivel de esta segunda vuelta en el Molinón son las premisas principales. No, yo creo que nosotros para ganar debemos de hacer las cosas como las estamos haciendo, ¿no? Todo el mundo hablaba de que el Molinón es nuestra asignatura pendiente y demás y me parece que en la segunda vuelta hemos perdido nada más que una vez. Y los últimos cuatro partidos, por hacer un bloque de referencia ante rivales importantísimos, hemos hecho diez puntos, ¿no? Y hemos podido hacer doce porque el día del Hércules patamos un partido extraño. Pero ganamos al Real, ganamos al Numancia, ganamos al Sevilla, tres de los equipos que están arriba de todo, ¿no? Yo creo que ese es un muy buen dato y que nos tiene que dar fuerza, ¿no? Y yo creo que ahora mismo estamos bien y espero que mañana lo corroboremos, ¿no? Pero repito, yendo con unos niveles de concentración altísimos y pensando en que cometer errores nos puede castigar muy fuerte. Así que, bueno, yo creo que ellos lo saben, los protagonistas, y haremos las cosas bien, ¿no? Dejamos ya el Sporting y nos centramos en la segunda división B y en el Marino de Luanco. Los azulones afrontan este domingo un partido complicado en la capital de España ante el Real Madrid-Castilla. De conseguir la victoria, la permanencia estaría prácticamente asegurada. El Marino intentará sorprender al Real Madrid-Castilla en Valdebebas y prolongar así la racha de siete partidos sin perder, en la que ha sumado 17 puntos de los 22 en juego. Lo cierto es que en temporadas anteriores los 45 puntos que ostentan los Luanquinos ya le hubieran dado la permanencia. Pero este año el grupo primero de la segunda división B está más igualado que nunca. Y además, tanto el Marino como el Alcorcón han dado un arreón final importante. Porque nosotros estábamos metidos ahí abajo y empezamos a hacer puntos, puntos, puntos. También el Alcorcón, que está haciendo una segunda vuelta muy buena. Y entonces, quizá nosotros somos uno de los causantes. Y quizá que los de arriba este año tampoco tienen muchos puntos. Ya han fallado bastante, yo creo. En partidos de arriba tienen que tener muchos puntos y está muy, muy, muy igualado. En este grupo está muy igualado. Ya ves que nosotros tenemos 45, con 50 puntos se está aspirando a lo que es la Copa del Rey, que ahora mismo está el Lanzarote. O sea que está muy, muy, muy igualado todo. El Real Madrid B necesita la victoria para seguir aspirando a jugar la promoción a segunda división. Por lo que no pondrá las cosas fáciles a los azulones. En la ida los blancos vencieron por 0-1 en un encuentro en el que los luanquinos merecieron mejor suerte. Pase lo que pase en Madrid, el Marino confía en conseguir la salvación. Ya que Miramar se ha convertido en un fortín en los últimos encuentros. Tenemos que ir a Madrid, un partido muy complicado. Y bueno, tendría que pasar el rayo por nuestra casa. La verdad, en nuestra casa, tal y como está el asunto, no tenemos miedo a nadie. Yo creo que cualquier equipo que venga aquí y vea nuestros números, yo creo que son ellos los que tienen que venir un poco con la guardia en alto, porque los chavales en casa están rindiendo, vamos, al 110%. Quirós tendrá para este choque las bajas de Miki y Pablo Lago, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. Dejamos el mundo del fútbol y abrimos página polideportiva para hablar de baloncesto, concretamente del Faro Gijón, que afronta este sábado la antepenúltima jornada de la fase regular ante el Prat. El objetivo de los gijoneses es sumar una victoria que les dé moral de Carlos Playoff por el ascenso. El Faro Gijón baloncesto llega a las tres últimas jornadas de la Lef Plata, con el único objetivo de situarse lo mejor posible para los playoff. Una vez que se ha dicho adiós a la primera plaza, ahora hay que preparar al equipo para la cita más importante de la temporada. Por eso Jorge Lordui hará rotaciones e intentará dar descanso a los jugadores que han disputado más minutos. El rival de esta jornada es el fidial del Juventud. Los catalanes cuentan con buenos jugadores jóvenes, capaces de lo mejor y de lo peor. Vamos a ver un poco qué pasa con Joffre Ajeal, con Marrubio, con Pera Tomás, pero sobre todo McNaughton, creo que es importante que estemos, McNaughton Williams, pero sobre todo McNaughton que estemos a un buen nivel para poder parar que no domine los faleros, que no juegue demasiado cerca del aro, porque si no es que nos va a hipotecar un poquito la defensa. Con talento para en un momento dado poder complicarte mucho un partido. Hay que tratar de lo que hablamos siempre, de tener 40 minutos continuos, de ser estables, de no cometer errores y que a pesar de que no esté excluido adelante, pues bueno, es más o menos ser sólido atrás para que no haya parciales y para que esos momentos brillantes que pueda tener un equipo como estos de cantera, pues bueno, pues se note menos. Jorge Lordui tendrá a su disposición a toda su plantilla para el choque de mañana. Y cerramos ya la información deportiva del día hablando de ciclismo y de la subida en naranjo que se disputó ayer. Al final hubo sorpresa y el catalán Xavi Tondo se impuso en el sprint final a los dos favoritos, Coldo Hill y Garceli. La subida en naranjo comenzó con muchos movimientos, ataques y algunos corredores buscando la escapada. El Aquasapone conocía el estado de forma de su jefe de filas, Garceli, y no quiso dejarse sorprender. Al paso por Pola de Siero ya se iban unos cuantos y llegado en fiesto ya se intuía que podía ser la escapada buena. Coronaron la collada de arnicio con 3.40 sobre los perseguidores. Luego esa diferencia fue bajando. En Santo Emiliano llevaban 2.35 y se comenzaron a ver los primeros recelos a la hora de las relevos. En el padrún la ventaja ya estaba minuto y medio y cuando comenzaban las primeras rampas del naranjo llegaba la neutralización. Asimo Códol, un veterano del pelotón, puso el ritmo y evitó cualquier ataque que pusiesen aprietos a Garceli. Después Alfonso Acevedo saltó, pero fue Bruno Pires el que marcó el ritmo más fuerte. Su compañero de equipo se tuvo que dejar ir ante el empuje de Pires. Alcuna ráfada de viento acabó tumbando. Goldo Gil, Stefano Garceli y Xavier Tondo se jugarían el triunfo. Gil demarró, Garceli y Tondo respondieron. En la barra se descolgó y metió plato, pero en ese momento ya estaba agotado. Su emarraje fue seguido por Garceli a rueda y Tondo un poco más atrás. Al final el catalán fue el más rápido y se hizo con la victoria. La Agencia Estatal de Meteorología provee para mañana un cielo con intervalos de nubes altas y por la tarde nubosidad de evolución. Habrá brumas matinales. El viento soprará variable flojo predominando la componente sur en el interior. En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 25. En Fijón se oscilará entre la mínima de 14 y la máxima de 22. Y Avilés entre una mínima de 12 y una máxima de 23. Hasta aquí la información del día. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con debate público para intentar analizar los temas más importantes de la jornada. Les espero.